Nicolás, vencedor de la banda de la categoría Élite, el corredor del equipo climatista es Muntal, que ha dominado con mano de hierro de San Mar. Bueno, Alberto, felicidades por la victoria. Cuéntanos que te ha ido la carrera. Bueno, la verdad que es un circuito que cada vez se está consolidando más a nivel andaluz y, como no, nacional. Le han hecho unos cuantos retoques este año, la verdad que es un circuito bonito, duro, y, bueno, a la vez se está viendo que viene más participante, es un circuito que le está gustando a la gente y a ver si algún día llega a ser una carrera a nivel nacional que se está planteando. Bueno, Alberto, al final yo creo que sufrir y disfrutar por partes iguales, ¿no? Porque la verdad que hemos visto volar aquí los saltos, entrar en los penaltes, como a ti te gustas, ¿eh? Es un circuito que, si no, se ha ajustado muy bien a tu característica, ¿verdad? Sí, es un circuito de remal, la verdad que tiene subidatura. Una de las principales rivales era Planas, que he hecho la líder. Y, bueno, he querido principalmente la primera vuelta del ritmo que ponía. La verdad que iba cómodo detrás, pero he decidido poner un puntito más por si pasaba algo, siempre para asegurar. Y, bueno, he cogido un ritmo cómodo y por que tampoco iba sacando un poquito más en cada vuelta. Y la verdad que bastante tranquilo. Bueno, ya por último, Alberto, ese año nuevo equipo, nuevas ilusiones, nuevos proyectos. Hemos venido a arrancar muy fuerte la temporada. Cuéntanos, ¿qué tal el avance de temporada hasta el momento? Sí, equipo nuevo, compañeros de equipo nuevo, metas nuevas, que este año campeón de modalidad. Siempre hemos estado competiendo en el rally y este año principalmente en la maratón. Pero, bueno, siempre un circuito como Torre Nueva y unos cuantos más que me gustan. Y, bueno, me da permiso el equipo de poder correr rally, que es lo que también me gustó mucho. Bueno, gracias por la victoria y les sabemos lo mejor, ¿eh? Lo que queda de temporada. Sí, gracias. Alberto Vengo, lanza, vencedor de la manga de la categoría. Él interesa cuarta cita del circuito provincial de Granada.